Saludos compañeros y compañeras recicladores, bienvenidos a Epocatadora 2013. Nosotros somos el equipo de comunicaciones de la red LACER conformado por José Rosado, Seferina Tolentino y Felipe Rosario. También en nuestro equipo hemos tenido un apoyo técnico conformado por el señor Alfredo Matías y Soledad Sandoval y el equipo de Mi Voz en Chile. Nosotros como recicladores asumimos el reto de la Secretaría de Comunicación sin ningún conocimiento, pero gracias a Dios y al poder de él hemos logrado desarrollar nuestro trabajo y hemos logrado ir adquiriendo nuevos conocimientos y llevar el trabajo hacia adelante. El soltarle a los recicladores que queden con la Secretaría de Comunicaciones o cualquier otra secretaría, que sean fuertes y que asuman sus retos, que con la responsabilidad de todos se logra, porque seremos siempre todos para uno y uno para todos, ya que si tocan a uno, nos tocan a todos como recicladores. Bienvenidos. Bienvenidos de nuevo, como dice el compañero José Rosado. Es como él dice, nosotros hemos tenido un reto, porque al asumir la Secretaría sin ninguna experiencia, no teníamos de ninguna clase, simplemente un reciclador más, pero sí nos comprometimos a que lo echaremos adelante, y hemos salido con el compromiso y la ayuda de cada uno de los apoyos que hemos tenido. Y sí, reconocemos que el reciclador, si no se organiza, no llega a ninguna parte. La experiencia mía fue única, por la razón de que yo no sabía de nada, simplemente metí la mano en la basura. Y hoy en día he trabajado con la Secretaría con la responsabilidad de que le llegue a cada uno de ustedes. Y aquel que no le llegó fue porque nunca le envió lo que le pedimos. Y sí le pedimos a cada compañero que quede trabajando en la red que luche, porque el que lucha tiene un futuro asegurado. Quiero que sepan también que cada reciclador reconozca donde quiera que esté que es un reciclador. Y saludamos a todos los compañeros. Se cortó. Como dicen los compañeros, para nosotros ha sido un gran reto enfrentarnos a este cargo de la Secretaría de Comunicaciones. Pero a la vez hemos ido teniendo grandes experiencias. Y para nosotros, digo, hablo en sentido de figura nosotros, el equipo de comunicaciones fue un gran placer atender a las necesidades, a atender a las diferentes problemáticas que se vienen desarrollando en los diferentes colores recicladores. Para nosotros no fue fácil al inicio asumir todas esas responsabilidades, ya que no teníamos ni idea de qué era lo que estábamos haciendo, qué era lo que íbamos a hacer. Y en el proceso fue que nos fuimos capacitando y entendiendo qué es lo que la Secretaría de Comunicaciones y qué es lo que la red nos exige a los dirigentes que representamos a su cargo. No es fácil para llegar a alcanzar todos los objetivos planteados y satisfacer las necesidades de cada reciclador. Hicimos nuestro mayor esfuerzo en llegar a cada uno de los recicladores de los diferentes países. Aunque no fue nada fácil debido a la dificultad comunicativa que muchos no abren su mail, que otros lo abren pero no leen los mail. En fin, es una tarea muy difícil a la cual nos sumamos. Hoy estamos haciendo entrega a ustedes, a las nuevas personas que salen en letra para las diferentes secretarías, pero en especial a las personas que salgan, al país que salga de letra como Secretaría de Comunicaciones, pueden contar con nuestro apoyo siempre en nuestras posibilidades, en la magnitud que nos sea posible, estaremos apoyando en el proceso tanto de transferencia de la Secretaría como en un proceso de ayuda continua luego de que sea instalada en el país que sea de letra. Nosotros admitimos, no es nada fácil, pero nada es imposible. Difícil es iniciar. Y después que iniciamos, tenemos que seguir hacia adelante y salir de donde estamos. Porque después de iniciar, volver hacia atrás, es mucho más pesado que continuar hacia adelante y alcanzar el ejercicio.